Ha sido un gran placer llegar a la provincia de Misiones a ser recibido de la manera que me han recibido. Me siento halagado, complacido y hoy tuve la oportunidad de compartir en el Día del Niño un evento magnífico, un evento grandioso por la humildad, por la sencillez, por la calidez con que me encuentro, por la aceptación que me encuentro viviendo alrededor de una provincia que seguramente tiene muchos deseos de hacer un trabajo social y que uno con la presencia de alguna manera fortalece y acompaña. Me siento a gusto, me siento contento y para mí es siempre un placer acompañar esta clase de eventos y de estímulos y de compromisos porque nos debemos a la sociedad, nos debemos a la comunidad y tenemos la obligación de sembrar. Siempre tiene que haber una línea gubernamental que es la que lidere, que es la que apoye, que es la que de alguna manera vaya por delante de todos estos estímulos y para uno como hombre público, acompañar esta clase de circunstancias, de proyectos, de situaciones es siempre un placer, siempre un privilegio, no es un compromiso. Muchas veces una sola presencia, un solo abrazo, una sola foto, significa mucho más de lo que uno cree y uno a veces no entregarlo significa muy poco, entonces ojalá, ojalá se pueda llegar a dar. Estoy abierto a poder aportar, a poder compartir, a poder desarrollar cosas lindas que toda una familia de la familia misionera pueda disfrutar y aquí estoy.